Una vez que hayas comido, esta receta querrá comer una y otra vez. Es para los diabéticos. Para comenzar a preparar, ocuparemos la raíz de apio. En esta ocasión, solo la mitad de la raíz de apio. Se ha observado que la administración de extractos de raíz de apio conduce a una disminución significativa de los niveles de glucosa en la sangre. En aquellos con resistencia a la insulina, estos efectos se atribuyen a la capacidad del apio para mejorar la captación de glucosa por parte de los tejidos periféricos y para aumentar la secreción de insulina para las células betas del páncreas. Además, se ha demostrado que la raíz de apio reduce la resistencia a la insulina al modular la actividad de diversas proteínas y enzimas involucradas en la señalización de insulina. Por ejemplo, estudios han sugerido que los compuestos presentes en el apio inhiben la actividad de la enzima tirosina fosfatasa, que normalmente desempeña un papel en la inhibición de la acción de la insulina. Al modular esta enzima, la raíz de apio mejora la sensibilidad a la insulina y promueve una respuesta más eficaz a la glucosa en sangre. Agregaremos en la olla los trocitos de apio y a continuación colocaremos agua potable. Enseguida, vamos a llevar a la cocina hasta que hierva durante 35 minutos. Segundo ingrediente, una cebolla blanca. La cebolla blanca o sus componentes activos conduce a una mejora significativa de los niveles de glucosa en la sangre y la sensibilidad a la insulina. Estos efectos se atribuyen en parte a la capacidad de la quercetina para inhibir la actividad de enzimas clave involucradas en la degradación de la insulina y la regulación del metabolismo de la glucosa. Vamos a sofrir con chorritos de aceite de oliva. Otro ingrediente a ocupar son tres dientes de ajo. El ajo nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo al dilatar los vasos sanguíneos y reducir la formación de coágulos sanguíneos, siendo beneficioso para la salud del páncreas al garantizar un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a las células pancreáticas. Añadiremos en la sartén. Enseguida rallaremos una zanahoria. Las zanahorias son buena fuente de potasio, un mineral que regulará la presión arterial. Mantener la presión arterial bajo control es importante para las personas con diabetes. Ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, que puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Mezclaremos la ralladura de zanahoria con los demás ingredientes. Siete champiñones vamos a ocupar. Debido a su alto contenido de fibra y bajo contenido de calorías, los champiñones ayudan a promover la saciedad y reducir el apetito. Esto es útil para las personas con diabetes que están tratando de controlar su ingesta de alimentos y mantener un peso saludable. Echaremos en la sartén para mezclar los ingredientes. Miren amigos, ya tenemos cocidos los trocitos de la raíz de apio para llevar a colocar en un recipiente. A continuación vamos a triturar muy bien hasta tener algo cremoso y consistente. Amigos, todo lo sofreído de las verduras ya están en su punto para poder agregar a todo lo triturado de la raíz de apio. El siguiente paso es tomar un manojito de cebollita verde. Consumir cebollita verde promueve la salud cardiovascular, reduciendo enfermedades del corazón. La fibra y los antioxidantes en la cebollita verde nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y la presión arterial. Echaremos todo lo picado. Un manojito de perejil de igual manera picaremos para luego agregar en la preparación que tenemos en el recipiente. 200 gramos de queso parmesano. Vamos a rallar todo el pedazo de queso que tenemos y una vez tengamos listo, se agregará junto a los demás ingredientes. Lo que tenemos que agregar en el recipiente son 3 huevos, incluido las claras y las yemas. Entonces también echaremos sal al gusto, pimienta molida al gusto y nos queda mezclar todos los ingredientes, hasta que se integren de la mejor manera y obtengamos la pasta deseada. El siguiente paso es calentar nuestra sartén en la cocina. Mientras tanto echaremos chorritos de aceite de oliva. A continuación echaremos en porciones la mezcla de verduras para sofreírlas, ya que están llenas de muchos beneficios sanos para la salud de los diabecos. Mientras tanto, en un bowl pequeño agregaremos 250 gramos de yogur natural sin azúcar. Procedemos también a picar un manojito de eneldo finamente para agregar junto al yogur sin azúcar. Otro ingrediente que necesitamos es el limón amarillo. Para esta receta solo vamos a exprimir el jugo de medio limón encima de los demás ingredientes, más un poquito de sal, batiremos los ingredientes hasta tener algo cremoso y uniforme. Y estará listo. Miren, ya están cocidas las porciones de verduras. Solo daremos la vuelta para que estén cocidos ambos lados. Ya podemos servir en nuestro plato, comiendo en porciones, acompañado con nuestra deliciosa salsa. ¿Amarás esta receta? Mi páncreas segrega insulina con esta verdura. La cebolla contiene compuestos antimicrobianos como los sulfuros y compuestos fenólicos, ayudándonos a prevenir el crecimiento de bacterias dañinas en el sistema gastrointestinal. Esto puede ser especialmente importante para la salud del páncreas, ya que las infecciones bacterianas pueden dañar el tejido pancreático y afectar su función. Al consumir cebolla de manera regular, se puede reducir el riesgo de infecciones gastrointestinales y proteger la salud del páncreas. La cebolla contiene compuestos activos como las alicinas y los flavonoides, que han demostrado tener efectos beneficiosos en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Estos compuestos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, facilitando la absorción de glucosa por parte de las células y reduciendo la resistencia a la insulina como resultado. El páncreas puede funcionar de manera más eficiente al producir y secretar insulina en respuesta a los cambios en los niveles de azúcar en sangre. Entonces dejaremos remojando la cebolla en agua durante 10 a 15 minutos. Como segundo ingrediente ocuparemos de 100 a 150 gramos de harina de centeno. Esto será para espolvorear nuestras cebollas que se están remojando. Entonces tomaremos cada cebolla para bañarlos con la harina de centeno. La harina de centeno es una buena fuente de fibra dietética, incluyendo fibra soluble e insoluble. La fibra es importante para la salud gastrointestinal, que nos ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento y la derbiticulitis. Mantener un sistema digestivo saludable nos ayudará a reducir la carga de trabajo del páncreas y mejorar su función. El siguiente paso para nuestra receta agregaremos en un recipiente dos huevos y sal al gusto. Los huevos son una de las mejores fuentes dietéticas en colina, un nutriente importante para la función cerebral y la salud del sistema nervioso. La colina también desempeña un papel en el metabolismo de las grasas, ayudándonos a prevenir la acumulación de grasa en el páncreas, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades pancreáticas. Dejaremos nuestra cebolla bien impregnada de la mezcla que hicimos. En otro recipiente aparte, 150 gramos de harina de almendras y luego queso parmesano, 70 gramos. Para agregar al queso a la harina, solo tenemos que rallar completamente. A todo lo que tenemos en el recipiente vamos a colocar una cucharadita de jengibre seco, una cucharadita de albahaca seca, una cucharadita de pimentón en polvo y finalmente sal al gusto. Solo nos queda mezclar los ingredientes hasta que se integren uno con otro. Tomaremos a nuestra cebolla que estaba marinando para nuestra segunda preparación que ya tenemos con queso rallado y harina de almendras. A continuación, vamos a espolvorear por completo nuestra cebolla. La harina de almendras contiene proteínas vegetales que son importantes para nuestra salud y la función pancreática. Las proteínas son necesarias para la construcción y reparación de tejidos, incluidos los tejidos del páncreas. Consumir suficientes proteínas mantendrá la salud del páncreas y apoyará su función adecuada. El mismo proceso haremos con la otra cebolla. Espolvoreamos con harina de centeno, luego bañamos con la mezcla de huevo que tenemos preparado. A continuación, colocaremos en el recipiente con la harina de almendras y queso para cubrir toda la cebolla. Una vez tengamos nuestras cebollas preparadas, llevaremos a colocar en una bandeja de hornear. Enseguida llevaremos al horno a 200 grados centígrados durante 20 minutos. Ahora solo nos queda preparar la salsa. Para ello solo tenemos que picar un pepino pequeño en trocitos para llevar a echar en un recipiente. Segundo ingrediente para la salsa será un aguacate. Partimos en dos mitades, quitamos la cobertura para tomar toda su pulpa y rebanar en pedacitos y agregar junto a los trocitos de pepino. Añadiremos también hojas frescas albahaca, más vinagre de manzana y sal al gusto. Ya solo nos toca triturar hasta que tengamos una mezcla cremosa y homogénea. Ya está lista, vamos a transferir toda la salsa en un bowl pequeño. Miren amigos, qué delicioso están nuestras cebollas al horno. Pero lo más importante es que nuestro páncreas volverá a segregar insulina. Ya podemos disfrutarlo completamente, como una cena saludable o un snack. Prepáralo tres veces a la semana, es lo más adecuado. Muchas bendiciones queridos amigos. Muchos diabéticos piden la receta de col rizada con lentejas. Vamos a lavar y dejar remojando una taza de lentejas con agua fría. Las lentejas pueden sustituir a otros alimentos ricos en carbohidratos menos saludables, como por ejemplo el arroz o las papas en las comidas, ayudándonos a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Tomaremos a continuación un cuarto de repollo. El repollo tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que no causa un aumento repentino en los niveles de azúcar en la sangre después de comerlo. Además, su carga glucémica es baja, lo que implica que la cantidad de carbohidratos que contienen una porción típica no eleva significativamente los niveles de glucosa en la sangre. Esto es fundamental para aquellas personas con diabetes, ya que pueden disfrutar del repollo sin preocuparse por los picos de azúcar en la sangre. Los flavonoides y los glucosinolatos tienen propiedades antiinflamatorias que reducirán la inflamación en el cuerpo. El repollo es beneficioso para las personas con esta condición. Un cuarto de puerro. Algunos compuestos presentes en el puerro, como los flavonoides y los compuestos azufrados, tienen propiedades antiinflamatorias que reducen la inflamación en nuestro cuerpo. La inflamación crónica está implicada en la patogénesis de la diabetes y sus complicaciones, por lo que consumir alimentos con propiedades antiinflamatorias como el puerro es beneficioso para las personas con esta condición. A continuación, agregaremos en la sartén 50 mililitros de aceite de oliva para freír el puerro y el repollo. Añadiremos sal y pimienta a gusto. La combinación de puerro y repollo proporciona una amplia gama de vitaminas y minerales esenciales para nuestra salud, como la vitamina C, la vitamina K, ácido fólico, potasio y magnesio. Estos nutrientes son importantes para mantener un sistema inmunológico saludable, promoviendo la coagulación sanguínea adecuada, apoyará la salud del corazón y regulará la presión arterial. Todo lo mencionado es relevante para las personas con diabetes. Enseguida tomaremos las lentejas remojadas, luego batiremos para que quede suave. Añadiremos especias al gusto. Las lentejas son naturalmente bajas en grasas saturadas y no contienen colesterol, la que las convierte en una opción saludable para las personas con diabetes, que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Al elegir lentejas como parte de una dieta equilibrada, las personas con diabetes se verán beneficiadas, porque mantendrán niveles saludables de colesterol y protegerá la salud de su corazón. Vamos a colocar ahora esta mezcla encima de las verduras picadas del puerro y el repollo que tenemos en la sartén, para mezclar todos los ingredientes y de esa manera se integren sus propiedades y tendremos un efecto positivo en nuestra salud. Siguiente ingrediente. Un tomate. Echaremos enzimas en trocitos y dejaremos que se cocine por 15 minutos. Los tomates son fuente excelente de antioxidantes, incluido helicópeno, que es un carotenoide responsable de su color rojo característico. Los antioxidantes reducirán el estrés oxidativo en nuestro cuerpo, previniendo el daño celular y reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas con la diabetes. Son una buena fuente de potasio, un mineral que desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. Mantener la presión arterial bajo control es crucial para las personas con diabetes, ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Ahora daremos vuelta la tortilla para que se cocine del otro lado. Mientras tanto, vamos a rallar 50 gramos de queso. El queso es una de las pocas fuentes dietéticas de vitamina B12, una vitamina esencial para la salud del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. Mantener niveles adecuados de vitamina B12 es importante para las personas con diabetes, ya que la deficiencia de esta vitamina contribuye a complicaciones neurológicas. Ya podemos comer y disfrutar. Nadie conoce esta receta para los diabéticos. Berenjenas deliciosas, sin freír, sencillo y barato. Hola queridos amigos, para preparar este alimento ocuparemos dos berenjenas. Los antioxidantes presentes en la berenjena tienen propiedades anticancerígenas al neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Además, la berenjena es muy buena fuente de ácido clorogénico. Tiene efectos protectores contra ciertos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de colon y cáncer de mama. Como segundo ingrediente necesitamos dos cabezas de ajo. Necesitamos cortar la parte superior de ambas cabecitas de ajo para luego colocar sal al gusto. Alistaremos la bandeja de hornear y por supuesto usaremos para colocar encima papel de pergamino. Encima colocaremos las berenjenas. Es una excelente fuente de varios nutrientes esenciales para nuestro cuerpo humano, incluyendo fibra, vitaminas y minerales. Contiene vitaminas del complejo B, como la tiamina, niacina y la vitamina B6, así como la vitamina K, que es fundamental para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Además, rica en minerales como el potasio, magnesio y el manganeso, que son importantes para la función muscular, la salud del corazón y la regulación del azúcar en la sangre. Añadiremos sal al gusto, más pimiento rojo en polvo, orégano seco, pimienta al gusto. Entonces solo vamos a frotar en cada pedazo de berenjena para que se impregne. Agregaremos con una brochita aceite de oliva en la berenjena y las cabecitas de ajo. Es principalmente una fuente de grasas monoinsaturadas, especialmente el ácido oleico, que es beneficioso para la salud cardiovascular. Estas grasas saludables reducen el colesterol LDL, colesterol malo, en la sangre y aumentará el colesterol HDL, colesterol bueno, lo que previene enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Llevaremos a hornear a 180 grados centígrados por 30 minutos. Siguiente paso, un pimiento amarillo. Los pimientos amarillos contienen compuestos fitoquímicos con propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a reducir la inflamación en nuestro cuerpo. La inflamación crónica está asociada con una serie de enfermedades crónicas como la artritis, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Por lo que incluir alimentos antiinflamatorios en nuestra dieta, como el pimiento amarillo, es beneficioso para la salud en general. Vamos a necesitar ahora un tomate. Solo picaremos en trocitos. De esa manera llevaremos a colocar a nuestro recipiente. Los tomates contienen vitamina K y calcio, dos nutrientes importantes para la salud ósea. La vitamina K es esencial para la formación y la mineralización de los huesos. Mientras que el calcio es necesario para mantener la densidad ósea y prevenir la osteoporosis. Consumir tomates regularmente como parte de una dieta equilibrada puede ayudarnos a fortalecer nuestros huesos y a prevenir fracturas y enfermedades óseas. También necesitamos rallar 80 gramos de queso. Excelente fuente de proteínas de alta calidad. Las proteínas son nutrientes esenciales para la reparación y el crecimiento de tejidos en nuestro cuerpo, incluyendo músculos, piel y órganos. Ramita de perejil. Actúa como diurético natural, aumentando la producción de orina y promoviendo la eliminación de toxinas en nuestro cuerpo, siendo beneficioso para la salud renal y nos ayuda a prevenir la retención de líquidos. Los siguientes ingredientes que colocaremos es un huevo más una cucharada de mayonesa o en todo caso crema agri. Añadiremos también sal al gusto, pimiento rojo al gusto, echaremos pimienta negra. Mezclaremos todos los ingredientes por un momento para poder integrar todo lo que tenemos. De esa manera tendremos cada beneficio de los alimentos. Amigos, es momento de retirar las berenjenas y las cabecitas de ajo del horno. Aquí las tenemos doraditas. Toca colocar el ajo encima de las berenjenas para integrarlos. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de ajo está asociada con un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los compuestos de azufre en el ajo protegerán las células nerviosas del estrés oxidativo y la inflamación, así como mejorar la circulación sanguínea cerebral, lo que puede contribuir a una mejor salud del cerebro a largo plazo. Hay una segunda mezcla que echaremos encima de la berenjena. Esta mezcla nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre beneficioso para las personas con diabetes o prediabetes. Los compuestos de azufre en esta mezcla mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la resistencia a la insulina, ayudándonos a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre y a prevenir picos de glucosa. Por segunda vez colocaremos en el horno a 180 grados centígrados durante 20 minutos. Ya pasó el tiempo necesario en el horno. Miren cómo se ven de deliciosos. Ya podemos comer en porciones sin miedo a que tus niveles de azúcar en la sangre se eleven o salga de control. Puedes prepararlo como almuerzo o para la cena. Amarás esta receta. Si eres diabético tipo 2, ocuparemos un litro y medio de leche. Este ingrediente contiene compuestos bioactivos que tienen efectos beneficiosos en el metabolismo del azúcar, mejorando así los niveles de glucosa en personas con diabetes de tipo 2. El calcio que contiene y otros nutrientes en la leche mejoran la sensibilidad a la insulina. Esto es de mucho aporte para las personas con diabetes tipo 2, ya que optimiza la eficacia de la insulina en el cuerpo. A continuación, vamos a esterilizar la leche a fuego medio durante 20 minutos. Nos proporciona proteínas de alta calidad, que son esenciales para la reparación y construcción de tejidos. Será provechoso para los diabéticos, ya que las proteínas ayudan a mantener la masa muscular y favorece a una respuesta más controlada de la insulina. Dejaremos enfriar a 40 grados Celsius. Ya una vez enfriada la leche, vamos a retirar lo que quedó arriba de la leche, llamada nata. Además, la leche tiene beneficios cardiovasculares en las personas con diabetes, cuidando la salud del corazón. La leche puede ser parte de una dieta equilibrada, ayudándonos a la salud de nuestro corazón. Necesitamos 150 gramos de yogur sin azúcar y natural. El yogur contiene probióticos beneficiosos para la salud digestiva. Estos microorganismos mantendrán un equilibrio en la flora intestinal, teniendo implicaciones positivas en el cuerpo del diabético. Contribuye a la regulación del apetito. La combinación de proteínas y grasas saludables nos proporcionan una sensación de saciedad, ayudando a controlar la ingesta de alimentos y a mantener un peso estable y saludable. Es rica en calcio y en muchas variedades. También contiene vitamina D. Estos nutrientes son de mucho aporte a nuestros huesos, llegando a fortalecerlos y evitando la osteoporosis. Con la ayuda de un cucharón, llevaremos a colocar en cada uno de los frasquitos. La leche con yogur ofrece una variedad nutricional integral, incluyendo vitaminas, minerales y proteínas. Esta combinación de nutrientes es esencial para prevenir deficiencias nutricionales. Recuerda que el consumo de productos lácteos, como la leche con yogur, está vinculado a una mejor sensibilidad a la insulina, ayudando a las personas que padecen diabetes tipo 2 de una manera notoria. La leche con yogur ofrece una sinergia de probióticos beneficiosos para la salud digestiva. Esta combinación de microorganismos favorece a un equilibrio intestinal óptimo. Colocaremos los recipientes en una bandeja grande, a 40 grados Celsius, durante 6 horas. Aquí ya lo tenemos enfriado. Solo nos toca cerrar con su tapita cada frasquito, para luego llevar al refrigerador. Siguiente ingrediente, 300 gramos de copos de avena para colocar en un recipiente grande. Ahora toca 90 gramos de anacardos. El magnesio presente en los anacardos desempeña un papel crucial en la gestión del estrés, contribuyendo a la relajación muscular y nerviosa, fundamental para el bienestar general y la prevención de condiciones asociadas al estrés crónico. Los anacardos ayudan a controlar la presión arterial debido a su contenido de potasio. Este mineral contrarresta los efectos del sodio, favoreciendo una presión arterial dentro de rangos saludables y reduciendo afecciones en el corazón. Añadiremos en el recipiente de igual manera. A continuación, echaremos 90 gramos de almendras. La vitamina E en las almendras, conocida por sus propiedades beneficiosas para la piel, ayuda a proteger la piel del daño causado por radicales libres, promoviendo una piel más saludable y libre de afecciones que se dan en los diabéticos. Agregaremos en el recipiente. A continuación, agregaremos una cucharada de canela en polvo y mezclaremos. También vamos a incluir 150 mililitros de puré de manzana. El puré de manzana proporciona vitaminas y minerales esenciales como la vitamina C y el potasio. Ayudando a la salud celular, la función inmunológica y la regulación de la presión arterial. Colocaremos en una bandeja grande para horno, cubierta con papel de hornear. Con la ayuda de una paletita vamos a esparcir completamente por toda la bandeja. Enseguida tomaremos la bandeja, abrimos nuestro horno y metemos la preparación. Dejaremos que se hornee a 160 grados centígrados durante 40 minutos. Ya tenemos doraditos nuestro preparado. Enseguida echaremos en un recipiente. Ahora, 180 gramos al barricoques. Mezclaremos todos los ingredientes para echar en nuestros vasos y luego añadiremos la capa de leche con yogur. Si gustas, puedes mezclar y disfrutarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!